La cultura forma parte esencial de la actividad de los ciudadanos y nosotros estamos queriendo hacer de la cultura un factor estratégico de desarrollo económico y de oportunidades para el futuro de nuestra región. Getafe hoy es un gran espacio cultural, tiene una de las mejores universidades que tiene nuestra comunidad, la Universidad Carlos III, que es un referente en toda España. Tiene ya un gran conservatorio, tiene un centro de danza, tiene un gran centro de poesía y hoy con este espacio completamos esa oferta cultural, esa oferta creativa que va a convertir a Getafe, como digo, no solo en un referente del desarrollo económico, sino en un gran referente del desarrollo cultural de nuestra región. Un espacio que, como ha dicho el alcalde, pretende ser un espacio moderno, vanguardista, al servicio de los ciudadanos y sobre todo al servicio de la creación y de todos aquellos que quieren encontrar un espacio donde producir, crear y dar a conocer libremente sus creaciones a los ciudadanos. Ha sido esa colaboración con la Dirección General de Asuntos Europeos la que nos ha permitido obtener fondos de la Unión Europea para destinarlos a esta finalidad en un municipio como Getafe que nos permite abordar esta gran infraestructura, esos dos millones y medio de euros que vamos a invertir aquí para hacer realidad este nuevo espacio cultural. Y espero que en muy poco tiempo los vecinos de Getafe sepan apreciar la creación de un gran centro que desde hace muchos años cerraron sus puertas, perdieron este espacio, pero lo van a recuperar con creces, con un espacio mucho más moderno, dotado de las mejores instalaciones, con muchísimas más posibilidades para todos los creadores y desde luego con muchísimas más ofertas para atender la demanda cultural de los vecinos de esta zona. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.